Hoy se conmemora el día del cartero y aunque parece un oficio en peligro de extinción, muchos como don Martín siguen llevando la correspondencia a su destino. Don Martín es un veterano de Correos de México, donde trabaja desde hace 33 años. Su día comienza antes de las 8 de la mañana y antes de ingresar a las oficinas, nos comparte lo que más le gusta de su oficio. El contacto con la gente, la correspondencia, llevar buenas, malas noticias como todo, pero la satisfacción de conocer gente de todos los ámbitos. Firma su entrada, distribuye el correo por colonia y finalmente toma el que le toca repartir para organizarlo. Las colonias que tiene asignadas son Ermita, Miravalle y Portales Oriente. En este lugar Martín guarda fotografías de sus grandes logros porque además de cartero es maratonista. El siguiente paso es trazar su ruta, escanear todo lo que va a entregar porque desde hace 10 años se modernizó el correo y todo está perfectamente registrado con código de barras. Tras concluir, ya está listo para salir. Antes, una... ...un camino seguro y sin contratiempos. Acomoda el correo en su bici y sale a la calle. Tras su primera entrega, Martín recuerda lo duro que fue trabajar durante la pandemia. Que sí hubo muchas bajas, posiblemente compañeros, familiares, amigos, ¿sí? Le digo, pero fue una pandemia que nadie esperaba, no supimos cómo controlarla. Pese a existir los mails y la mensajería instantánea, todavía hay quien envía cartas. Pero qué gusto nos da entregárselas porque se ve la alegría de la gente. Con imágenes de Kevin Rivera, Ernesto Guzmán, Telediario Ciudad de México. Felicidades a todos los carteros en su día. Pausa, regresamos.